El aborto seguro que tenemos durante el 2022, en el año inmediato anterior, atendimos a 3.350, un poquito más de 3.300 mujeres que tenían este problema. Hay que recordarlo que por la legislatura actual son violaciones, son malformaciones congénitas, que es la principal causa de amenazas de abortos y de abortos en evolución, y cuando la madre está en peligro por cualquier otro tipo de enfermedad, ahí es donde médicamente actualmente, por la ventilación podemos actuar con el pro de la muerte.